Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, hoy vamos a hacer una receta que va a gustar a toda la familia. Niños, medianos, mayores, son los famosos macarrones con carne y tomate. Y para esta receta necesitaremos macarrones del estilo que vosotros queráis, nosotros hemos elegido rigatoni, una cebolla, pimiento verde, un diente de ajo, carne que puede ser solo de ternera, solo de cerdo o mixta como esta, tomate frito, queso en polvo, aceite de oliva, medio vaso de vino blanco, pimienta negra y sal. En primer lugar vamos a poner a hervir agua en un cazo y le vamos a añadir un buen pellizquito o dos de sal. Ahora es momento de incorporar los macarrones y los moveremos para que no se peguen al fondo ni entre ellos. El tiempo de cocción varía según la pasta. En nuestro caso, nuestro rigatoni tendrá que estar entre 10 y 12 minutos según el punto que queramos. Antes de escurrir la pasta vamos a retirar un cacito del agua donde se ha cocido la pasta, cacito y medio, para luego añadir a nuestra carne picada. Mientras cocemos la pasta vamos a poner a fuego medio-alto una sartén, nosotros hemos puesto una con un poquito más de grosor para luego incluir la pasta. Vamos a añadir aceite de oliva y el pimiento verde, la cebolla y el diente de ajo. Removemos bien. Una vez que hemos sofrito la cebolla, el pimiento y el ajo, vamos a añadir la carne. Es importante que la deshagamos bien, para luego no encontrarmos trozos demasiado gruesos. Cuando veamos que ya está bastante hecha la carne, le vamos a añadir sal, un poquito de pimienta molida y le añadiremos el medio vaso de vino blanco. Cuando haya absorbido todo el vino, vamos a añadir el tomate frito y el agua de la pasta que habíamos reservado. Y daremos vueltas a la mezcla. Lo mantendremos a fuego medio durante unos 5 minutos. No lo he dicho antes, pero acabo de añadir un poquito de orégano que he cogido ahora mismo del huerto, para que le dé un sabor y un olor espectacular. Ya tenemos la pasta a nuestro gusto y vamos a escurrirla. Y nos la llevaremos a la salsa, que ya está a puntito. ¡Mmm! ¡Qué hambre me está entrando, madre mía! ¿Qué te parece, Bé? ¡Huelen genial! Bueno, lo dejaremos dos minutitos más al fuego y ya podremos pasar a emplatar. Y aquí tenemos nuestro plato de macarrones con carne y tomate preparado. Le vamos a echar un poquito de queso. ¡Y voilà! Que os aproveche. Suscribiros al canal y dad en la campanita para recibir las notificaciones. ¡Muchas gracias! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.